Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al programa de Chasis. Como ya lo saben, siempre estamos los martes a estas horas con nuestro programa y presentándoles muchas novedades y muchas cosas que les van a gustar al 100%, pero antes que eso y de iniciar, yo prometí mandar los saludos que tengo pendientes por aquí. Tengo saludos para Iván, Ángel, Angélica, Érica, Alberto, Bielma, Sergio, para Edgar Blanco, Eladio, para Su, también saluditos, Héctor Aguilar, Donato, Luis Bermejo, Marta Soto, Caro Martínez, Fernando Flores, Katy Montero, saluditos para ti, para Johnny Aguirre, para Rodar Yito, Miri CH, David Pérez, para el señor, mi buen señor y amigo Gus Vega, hasta lo que es Mérida, también para César Sánchez Cano allá en Veracruz, Iván Hernández, para Lalín Gutiérrez aquí en Jalapa, que nos sigue siempre, y Daniela, Mendoza, Ángel Hernández, José Alejandro y para Larry, son muchísimos, muchísimos saludos, yo les voy prometiendo que los voy a ir pasando y también gracias amigos por todos los saludos, lo que nos mandan, sí tenemos muchas sorpresas, regalos también y amigos, ya lo saben, no lo olviden, síganos en nuestras páginas, redes sociales, la página es Chasis y es cierto, ahorita que recuerdo, tengo allí una aclaración, hay dos páginas que aparecen, Chasis Calapa y otra que solo dice Chasis, dale a Chasis nada más, a mí me encuentras como Nadia Chasis, si tienes alguna duda, algún comentario, si nos quieres invitar a hacer transmisión también en lo que es tu taller, tu negocio o quieres presentar algo, con todo gusto, mándanos un inbox y pues nos puedes invitar y podemos platicar contigo, José Luis, platícame, ¿cómo estás? Pues muy bien, la verdad es que muy contentos y nos sentimos muy agradecidos, creo que es mutuo el reconocimiento hacia un amigo que nos abrió las puertas de su casa en esta ocasión y son de esas personas con las que te da gusto compartir pláticas de autos y que, bueno, les voy a contar que una vez, estamos en un evento y alguien nos dice, oye, ¿ya viste el mini azul que está allá atrás, que estuve platicando con el dueño? Ah, sí, y hasta yo me sentía como importante, ¿no? Si es de un amigo, no, pero es que velo, está padrísimo, si es de un amigo, es de Manolo, no, es que, y por más que insistía, este, pero bueno, realmente es un amigo del que insisto, me gusta presumir su amistad, un tipazo, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa, Manolo. José Luis, esa es tu casa, Nadia, esa es tu casa y el agradecido soy yo, ¿no? Gracias por venir, les agradezco mucho y pues aquí estamos para, para servirles. Y además como es un, es un, este, programa que hacemos, como dijera Chabelo en familia, pues nos acompaña también tu hija ya, grandotota, ¿no? Sí, está decolada Gaby, viene también a Chabelo. Bienvenida, muchas gracias. Sí, Gaby, muchas gracias. Oye, este, Manolo, nos has hecho el favor muchas ocasiones de prestarnos tus autos para la revista, para portadas, para el cóctel de automóvil, este, estuviste recientemente con nosotros también en, en el cóctel que hicimos en Fiesta Americana en Veracruz, este, siempre vemos tus autos en el evento del automóvil antiguo. Eh, no paras, siempre estás... ¿Cuándo te nace este gusto, esta pasión por los fierros? Yo creo que desde niño, ¿no? Desde muy chiquito. A mí los autos siempre me han gustado, me apasionaron, y, este, es un hobby, una afición muy, muy padre, muy bonita, muy sana, diría yo. Este, tal vez un poco, pues, costosa en esos tiempos, pero la verdad es que es algo muy, ¿no? Es con, con este, con el lobito, con, también con César, por cierto, un saludo, César, de Scorpio, ni a toda su pandilla de malandros, es cierto que está el novio de nadie. Este, pero lo que decías es que a veces tú ya lo tienes visualizado, y aunque, y lo platicamos con antelación, hay muy buen nivel en Veracruz, no solo en Jalapa, sino en Veracruz, pero a veces que te entiendan lo que ya tienes visualizado, es un poco complicado, y te decía, yo he visto tus procesos, y de repente lo veo en un taller, de un color, y en ese mismo taller le están cambiando el color, y luego lo veo en otro, y ya tiene otro color, entonces, le has batallado un poquito, pero a final de cuentas, es eso, de que tú ya sabes cómo va a quedar, ¿no? Pues sí, la verdad es que es, a veces es un poco difícil encontrar con, con la gente adecuada, la gente responsable y bien hecha para el trabajo que quieras, pues, hacerle a tu carro, esa es la parte un poquito tediosa y difícil, sí hay gente en Jalapa valiosa, sí hay gente que lo hace bien, pero cuesta un poquito trabajo, normalmente es gente que tiene mucho trabajo, y le batallan un poquito, porque son trabajos más especializados, de mucho detalle, y a veces se vuelve la costumbre de hacer trabajos de cambia piezas, o de rápido, de otra cosa, los autos clásicos sí tienen como una especialización en el detalle, ¿no? Y la verdad coincido contigo, yo creo que en el estado de Veracruz, y en Jalapa sobre todo, hay muy buen nivel, hemos sido reconocidos por clubes de Puebla o de otros lados como muy buen nivel, y para nosotros es muy, pues, muy honroso, porque Puebla, por ejemplo, siempre tiene un nivel de autos, de restauración de autos clásicos muy bueno, ¿no? Y que ellos lo digan para los de Jalapa, pues, es algo muy padre, la verdad. Sí, yo he acompañado en algunas caravanas al evento de Puebla, que se hace en la UDLA, y la verdad es que también les dan un pabellón importante, ¿no?, con una presencia, este... Sí, somos como el club hermano de Puebla, ¿no? Sí, claro, y también ellos participan. Y también ellos nos apoyan, traen autos muy buenos y todo, y la verdad es que llevamos una muy buena comunión con todos ellos. Y hablando de proyectos, ¿cuál fue tu primer proyecto en el que te metiste así de lleno a restaurar? Mi primer auto clásico fue un Volkswagen que tengo por allá atrás, un Volkswagen 67 que, pues, lo compré así todo medio de saltaladón, así con muchos detalles, y ahí empezó mi amor por todo esto, como dicen aquí en el ambiente, por los fierros, de ir consiguiendo las piezas y las armando, buscando el color, la tapicería, que el motor esté en punto, todo eso. Y ese fue mi primer carro, yo soy muy apasionado y me gustan mucho los motores Volkswagen, los enfriados por aire, todos, la Kombi, la Brasilia, el Safari, todos esos carros me gustan mucho. Pero siempre, en una oportunidad que tuvimos de hacer un viaje a Europa, vi estos carritos y me encantaron. Entonces yo dije, algún día tengo que tener un carro de estos. Yo lo veía como algo muy lejano, porque son carros importados y muy caros, ¿no? Pero tuve la suerte de conseguir uno en muy buenas condiciones y en ese me base para empezarlo a ir detallando, arreglando. La verdad es que ya estaba muy bien el carro, muy avanzado, y así es como lo fui dejando, ¿no? Son procesos a veces largos, a veces un poco desmotivantes, porque haces algo que no queda bien y te gastaste una lana y hay que volverlo a hacer y todo eso, pero en eso radica la tenacidad de estar y el gusto de estar en esto, ¿no? La pasión por hacerlo, por hacerlo bien. Y del primer proyecto al que estás teniendo actualmente, o el que tienes en puerta, ¿qué has aprendido? ¿Qué te deja? Mira, cada vez, te quiero ser muy honesto, cada vez que empiezo algún proyecto de autos, digo, ya este es el último, ¿no? Lo vuelvo a hacer. Pero es algo que traes en la sangre, es como un vicio que yo digo, no, ya no lo vuelvo a hacer, de veras batallé mucho, sufrí mucho, batallé mucho con la gente, pero siempre me quedé seguro, tengo que empezar otro y ahí en el club la verdad es que hay un nivel de restauradores, Cristian, César sobre todo, de altísimo nivel y ellos son como que las pautas a seguir, ¿no? Entonces, de alguna manera, son máster, ellos te motivan a que tú sigas ahí metido en este rollo, aprendes mucho platicando con ellos y todo y, bueno, siempre digo, este va a ser el último, pero siempre quieres ser uno más, ¿no? Entonces, pues no sé, a veces digo, ya quiero comprar uno ya que esté al 100%, ¿no? Tal vez cambiarle algún detallito, un rino, le cambiarle las vestiduras o algo, pero ya que esté el carro muy avanzado. De esa manera le batallas menos, pero no es el estilo, no es el color que querías y esa satisfacción, sí, empieza a batallar otra vez. Oye, en esta parte de que siempre piensas o dices externas con la familia que es el último, creo que Gaby quiere ahí comentar algo, ¿no? Porque vi una expresión de, sí, eso ya, no lo ha dicho muchas veces, ¿no? Sí, es algo que pasa muy seguido, que nosotros, bueno, lo vemos como es un coche nuevo y se emociona y se mete, o sea, full, mucho tiempo le dedica y, pues, pensamos como, no, pues ya es como el nuevo ya y le va a parar, ¿no? Y de la nada, sin avisar, ves un coche nuevo en la casa y dices como, ahora este de quién es o qué es, ¿no? Y otra vez empezar, pero la verdad es muy padre. Oye, platicame, ¿cómo es que vives la historia con tu papá en los eventos? Porque me decías hace un rato, nos programamos para los dos días, ¿cómo es que la vives cuando te enteras de un evento? Bueno, desde que sale la fecha del evento ya sabemos que, o sea, ese día es, son exclusivos para eso, nadie en la familia puede hacer otro compromiso porque ya tenemos desde la mañana hasta que sacan el último coche. Sabemos que es estar ahí en familia acompañando, pues, a mi papá y entonces de la mañana nos alistamos y somos ahora sí que de los primeros en llegar y, pues, es súper padre porque es un ambiente muy familiar, un ambiente que, pues, pasas ahí todo el día y hay muchas cosas que hacer, ¿no? Entonces, pues, son eventos muy padres también donde vas creando amistades y, pues, te involucras en algo que le gusta a tu papá, ¿no? Entonces, pues, pasas tiempo con él y, pues, con toda la familia y, bueno, a mí en lo personal se ha vuelto algo que me emociona. A lo mejor antes no me emocionaba tanto, era como, ay, otra vez, otra vez el otro día, el domingo y ves los mismos coches y otra vez, pero la verdad al final del día, o sea, es una experiencia muy padre y creo que vivirla en familia es todavía como más padre, ¿no? Porque vas con tu papá y te va explicando y entonces, ahora sí que, pues… Es como que tiene con quién platicar, ¿no? Claro, es lo mismo si vas solo y, pues, no sabes o así a qué lleves a tu papá y que te vaya explicando y te vaya diciendo y que tú veas también cómo se emociona él y con sus amigos y todo eso. Es algo muy padre. ¿Cuál es tu… de los carros que ha visto, cuál es tu tipo favorito? Bueno, de los que aquí tienen papá, yo me encanta la combi, me encanta, es… es, no sé, el color. Le he hecho muchas modificaciones a ese coche, pero ahorita como está, es mi coche favorito. Es tu coche favorito. Pero es verdad eso que dices, que son los primeros en llegar. Nos tocó, este, andábamos todavía ahí acomodando algunas cosas en el fiesta americana, en el pasado evento y fue la primera… me dijo, ¿dónde lo dejo? Aguántame, déjamelo aquí en el helipuerto y ahorita veo dónde la muevo. Porque sí, nos llegó e incluso también hay un videíto de The First One cuando vas llegando a Texin también con la combi. Ah, ok, sí, sí. Y desde ese momento, es el momento donde digo, ya empezó el evento, ya empieza la presión y más, pues tener a la personalidad ahí llegando a su carro, pues es mucho más presión. Espero que sigan siendo los primeros. Más porque era la imagen. Era, bueno, en esta pasada edición fue la imagen, la combi naranja. Gracias por ese… Fue de las más fotografiadas. Por ese reconocimiento, la verdad. Y este, pues bueno, asistes a los eventos con tu familia, pero también asistes como parte del Club del Automóvil Antiguo de Jalapa, ¿no? Sí, claro. La verdad es que estar en ese club es como una bendición para mí porque independientemente de que he encontrado gente que tiene mi misma afición, mi mismo hobby, son excelentes amigos, son hermanos casi, casi. Entonces, pues he sido muy cobijado en ese grupo, la verdad. Hay de todo tipo de personalidades, pero en el fondo todo es gente muy valiosa, ¿no? Y verdaderos amigos, ¿no? Que nos apoyamos en todo momento, nos tratamos de apoyar al máximo. Y es una hermandad muy bonita, ¿no? Entonces, cuando estás con un buen amigo y platicas de lo que les gusta a los dos y es algo afín, entonces, ¿qué mejor que eso, no? Es algo muy padre. Yo invitaría a toda la gente que le gustan los autos, que asistan tanto al evento de chasis como al evento que hacemos nosotros del Club del Automóvil Antiguo. Es muy padre, ¿no? Es un ambiente familiar muy bonito. Mucha gente va por primera vez sin ser aficionado a los autos y les gusta. Les gusta porque se la pasan en algo diferente. Primera la sentencia, ¿no? Sí, sí, sí. Que la hay para el real. Y ya después te enteras de que te dicen, oye, yo quiero un carrito viejo, ¿qué me recomiendas? ¿Con qué empiezo? Un Volkswagenito o algo fácil. ¿Y cómo van haciendo esa afición? ¿Y hay carro fácil? La neta. ¿Si hay un carro que sea fácil para restaurar? Yo creo que todos tienen sus retos. Realmente todo depende del estándar que quieras alcanzar porque desde... Vamos a hablar del Volkswagen que es el carro más popular en México y que ahora se ha vuelto pues muy atractivo para mucha gente. Si lo quieres dejar de muy buen nivel, pues no, no es fácil, cuesta un poco de trabajo. Pero... ¿Eres viejito? Entre más viejito, más difícil, ¿no? Hay carros Volkswagen Oval o Split Window que son muy, muy caros, muy difíciles de conseguir y las que son muy caras y... Pero cuando terminas un carro de estos y lo ves y te das cuenta que es una joya y que es un carro que... pues muy especial, vale la pena realmente. Además que es una inversióncita, ¿no? Digo, no sé qué tan buen negocio sea porque pues no... Yo no pienso que se pueda hacer un muy buen negocio con esto, pero sí es una buena inversión a diferencia de un carro nuevo que día a día se va devaluando, se va demeritando. Es cuando menos conservan su valor y en determinado momento pues podría, bajo ciertas circunstancias, ayudarte, ¿no? Económicamente. Digo, no se trata de venderlo, pero como están las cosas ahorita, pues nunca sabe uno. Pero, no sé, ¿cuál es tu opinión en cuanto, quitándole el valor económico y darle un valor estimativo a los autos, ¿cómo crees que actualmente se aprecien? ¿Si están bien posicionados o la gente cree que esto es barato? Digo, afortunadamente nosotros en los eventos no hemos tenido la queja como de que los haya maltratado, o siempre procuramos estar como muy pendientes de que no se recarguen porque sabemos, ahí sí lo costoso que es una pintura, un tratamiento, pero ¿cómo ves que lo percibe la gente actualmente? O sea, es un gusto que muchos tenemos, pero ¿cómo lo verá la gente de fuera? Yo creo que sí lo reconocen y sí lo valoran. Digo, debe haber gente que a los carros le importan nada, pero es increíble como en los eventos de esas señoras que ven un coche y le sacan una sonrisa y se emocionan, y dicen, papá tuve ese coche y yo cuando era niña me subí a ese carro, o yo tuve ese carrito cuando cumplí 15 años, cosas así, y te das cuenta como, pues sí, pareciera increíble, pero pasa a ser algo muy importante en tu vida un carrito, ¿no? Sobre todo un coche que usas mucho, que tienes muchas vivencias, que te sirvió para el trabajo, que te sacó de apuros, que no sé, que fue muy utilizado, sí llegas a tener mucho amor al carro, ¿no? Y la gente sí percibe eso también, y me he dado cuenta que hay gente, sobre todo en Jalapa, que sí son amantes de los autos, que sí les gustan los carros. Y además decirlo que tanto en el cóctel como en el evento que hacen ustedes en la Nahuatl, los miembros del club siempre están como muy abiertos a dar la explicación, a compartir con la gente la vivencia, que eso es un plus que se llevan, porque no nada más admiras el auto, sino que, pues ahora sí que si los autos hablaran todo lo que tendrían que contarnos, y uno participa un poco en cuanto a eso, ¿no? Pues ya sea que el proceso que tuviste de restauración, o como dices, bueno, este carro fue desde mi abuelo, y etcétera, y bueno, pues toda esa nostalgia que envuelve a un carro antiguo, ¿no? Sí, sí, exactamente. Es un hobby muy bonito, una afición muy padre, la verdad. Y aunado de ser una afición padre, pues logras muy buenas amistades, buenos amigos que están en el ambiente, ¿no? Entonces es algo muy padre, ¿no? Yo diría que si alguien tiene la motivación de intentar lo que lo intente, es algo que lo va a llenar de mucha satisfacción. Va a batallar un poquito, pero lo que cuesta trabajo, se valora más al final. ¿Y estarás de acuerdo con una de las satisfacciones que a veces son momentos de segundos, pero cuando vas por la calle manejando, y que la gente te saluda, como si fueras un verdadero rockstar, ¿no? Te sientes, ya cumplí el objetivo, ya no te quieres ni bajar, aunque ya al rato, porque son algunos, son incómodos, no tienen las prestaciones de un automóvil eterno, pero pues aunque te bajes adolorido y todo, pero te bajas muy satisfecho de tu carrito. Sí, no hay nada más padre que arrancarle a una persona mayor, una señora, una sonrisa de que pasas con tu carro y te queda bien y les gusta. A veces llaman la atención más que un carro nuevo, que un carro así muy deportivo nuevo, y por eso yo con una de mis carcachitas, y guau, ve y me señalan, y quieren tomarse la foto y todo eso. Eso es increíble, eso vale la pena. La verdad es algo muy, muy padre. ¿Quiénes alguna pregunta? Pregunta no, pero saludos, muchísimos saludos. Es que veo que ahí está bien metida a la revés. Sí, estoy en un lado, estoy en otro, y especialmente para Saúl King, que nos manda saludos a todos. Ah, gracias. También tenemos a, bueno, voy a ir un poquito, muy atrás, tenemos saludos para Luis Hernández, que él es a fan ya del programa Chasis, no faltan las transmisiones. Martín Montero también manda saludos. A Pato Montero. Ajá, así es, a Rafael, este, nuestro amigo Talibán. Talibán también ya está pendiente. También tenemos a Javier Contreras, J. Pablo Lucio, Ángel Rivera, muchas gracias por tus saludos, Ángel. También para Francisco Fernández, para Luis Ángel, tenemos saludos para Celestino Acosta, por ahí también les manda saludos al panel, este, nuestro amigo Moro, Moro Rebolledo. Saludos a Moro, Pedrito, varios del club están ahí, ya está el presidente, por si algo dices, este, está ahí con. Así, cuidado, cuidado. No, voy a hacer las cosas bien para que no tenga truces. No, un saludo, buen presidente. También para Alfredo Benavides, Jorge Antonio, Miguel Sánchez, para Brian, tengo saludos también de este lado, para nuestros amigos de Macuspana, Tabasco, tenemos saludos para Mérida, también saludos para Puerto Vallarta, que por ahí ya se conectó nuestro amigo, y para Salina Cruz, nuestro amigo Juan Bayanes. José Luis. Oye, pues, ¿qué te parece si empezamos a platicar de las joyas que nos has hecho el favor de poner aquí? Claro. Dos minis, este, primero platícanos cómo es que están en esta cochera, o sea, qué tuvo que pasar para que estuvieran aquí. Primero ya sabemos que lo visualizaste, era uno de los autos de tus sueños, pero para ver concretado ese sueño, ¿qué pasó? Bueno, la verdad es que yo estuve buscándolos por todos los medios, se me metieron porque dije, no, yo tengo que tener uno, entonces estuve investigando, investigando, el primero tuve el azul, y este, lo encontré en Cuernavaca, era de un aficionado muy grande, creo que fue presidente del club de Cuernavaca de Minis, y a él se lo compré, fue mi primero, y este, y el verde, que es un carro que me gusta mucho, yo se lo compré a un muy buen amigo del club también, a César, César, este, tiene, la verdad, un muy buen ojo para los autos, consiguió un auto en muy buenas condiciones, y ya nada más dice algunos pequeños cambios, y, pues, la verdad, cada carro, yo a veces me admiro de cómo lo conseguí, porque cuesta trabajo conseguir un carro en buenas condiciones, a veces, este, hay gente que puede tener el dinero para comprarse un carro, pero tienes que buscarle muy bien, para ver que está en condiciones óptimas, para que sea lo que estás pensando, para que no te lleves, este, pues, desfortunios en el carro, entonces, este, pues, sí fue algo que, me costó trabajo, pero sí se pueden conseguir, cada vez más, a través del internet y todo eso, tenemos acceso a ver autos muy bonitos, muy buenos, solo hay que tener un buen asesor, y ojo para conseguir un buen asesor. ¿Lo tuviste también? Sí, pues, en el club hay muy buenos asesores, la verdad, Antonio Sainz, es un amigo que aprecio mucho, que siempre ha sido como mi directriz en esto, Antonio siempre me dice, no, este, por esto, 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 fíjate en esto, la verdad, y así como él, Oscar Sainz, es otro gran amigo que también... Está conectado, creo que lo vi. Ah, sí, saludos a Oscar, por favor, también me ha apoyado mucho en todo esto, y varios, digo, no quiero omitir nombres, porque Cristian, todos de alguna manera, te apoyan, te asesoran, te dicen, te explican, y así es como vas, te sientes más reconfortado. Dentro de esa asesoría, cuando vas a adquirir un mini, ¿qué es lo que les duele? ¿Qué es lo primero que les tiene? ¿Qué es lo primero que les tiene que revisar? Mira, como el mini es un auto europeo, y los lugares donde los usan, a veces utilizan sal, o vienen a muchos de Estados Unidos, pues lo más, una de las cosas importantes, es la condición de la lámina, ¿no? Que esté en buen estado la lámina. El motor, bueno, podrías tú arreglárselo aquí, aunque a veces cuesta trabajo, están importando las piezas, y todo eso, pero, que esté entero, que no le falten piezas, porque cada pieza es un sufrimiento, es un dolorcito de cabeza, que le falta este espejito, que le falta esto, y que andarlo consiguiendo, por internet, en Inglaterra, o Estados Unidos, o donde lo haya, pero, que esté entero, que esté en buenas condiciones, a lo mejor el color, se lo puedes poner a tu gusto, a la tapicería igual, le pones unos rines bonitos, y ahí poco a poco, lo vas a ir arreglando, ¿no? Oye, Gaby, cuéntanos, ¿cuál es la expresión, que más te ha asombrado, que ha hecho tu papá, cuando le llega un paquete de Europa, con algún accesorio? No, bueno, es que, es todo un proceso, o sea, de verlo metido horas, en la computadora, buscando, o sea, y lo ves luego, hablando por teléfono, porque es de los que ve, el producto, y si tiene un teléfono ahí, o sea, marca, y habla con el señor, que ni conoce, y pasa horas, y horas, y no, y si te lo puedo mandar, y no te lo puedo mandar, y que no sé qué, y pues obviamente cuando son paquetes, que llegan de Europa, o así, que tardan años, cuando le llega el paquete, pues es como un alivio, y nadie me toca este paquete, y pues ya sabemos que es para algo de sus coches. Yo nada más veo que Gaby está platicando a su papá, y está, o sea, aparte de ir a los eventos, te sabes toda la historia, ¿no? Desde, pues sí, pues lo vivimos aquí, en la casa, y pues lo hemos metido, y luego nos platica, y pues es como todo el proceso, ¿no? también de verlo nosotros, a lo mejor nosotros no tan metidos, ya vemos más el resultado final, o los cambios, pero pues ahora sí, él es el que está como súper metido, y el que le sabe a todo. Oye, y hablando de piezas, ¿me prestas una revista? Ah, sí, claro. Porque estaba ojeándola, esta es una revista meramente especializada, que se llama Mini Magazine, pero hay de todo, ¿no? O sea, sí, ahí encuentras todo, desde un tornillo hasta un motor completo, encuentras todo lo que necesites, la broca aquí es la distancia, y la importación, a veces, este, importar no es tan fácil, hace unos años era un poco más fácil, ahora te cobran impuestos por todo, se ha encarecido mucho esto, y de modelo a modelo hay variaciones en calibres, de algún tornillo, de alguna cosa, tienes que ser muy preciso, hacer tus pedidos, por eso necesitas una asesoría realmente, de alguien que esté muy avanzado en este rollo, para que te explique, no, ha habido muchas veces que pides una pieza, y llega la pieza y no es exactamente lo que querías, o es un, le falló porque es un modelo de un año anterior, o de un año posterior, y no es exacto, pero la verdad es que, pues el mundo se hizo chiquito con el internet, y con toda la información que encuentras en las revistas, todo eso, pues ya es mucho más fácil. Y, bueno, esto es por ejemplo, ¿cuál es el tiempo que te llevaste en cada uno como para, aunque dices que no lo hiciste tanto, ¿cuál es el tiempo que te llevó como para que estuvieran en este estado? Mira, la verdad es que, en el club yo conozco muchos amigos que agarran un coche, y desde que lo agarran no lo sueltan hasta que lo terminan, y a veces tardan un año, o más de un año, yo los, he tenido la suerte de encontrar los más avanzados, y por ejemplo, les hago una buena parte, a veces dejo descansar un poquito, que caiga un poquito de lana para seguirle, y le avanzo otro poquito y esto, pero yo también me tardo más o menos en promedio, no sé, un año, un año y medio, hasta dejarlo, como yo lo quiero, ¿no? Y siempre, siempre estoy viendo que, por ejemplo, a este quiero cambiarle esta pieza, que no se le ha cambiado, necesita esto nuevo, necesita esto, para dejarlo en mejores condiciones. A lo mejor ya es un poquito exagerado, pero si quieres algo así, de muy buen nivel no tienes que hacer así. Porque, a ver, Nadia estarás de acuerdo, Gaby estarás de acuerdo, que son unas joyas, y se ven excelentes, ¿no? Pero te aseguro que para ti, hay algo que todavía les falta, ¿no? Sí, siempre hay algo que les falta. ¿Qué sigue, por ejemplo? Bueno, no sé, por ejemplo, ese coche tiene el parabrisas, unos detalles, que una vez que soldando unas piezas, lo marcaron, y no me gusta, son chiquititos, pero no se ve bien, entonces, a lo mejor parece una exageración, ¿no? Y el hecho de que no los uso tanto, pues a veces se les baja la batería, que los frenos ya están bien, en punto, que la marcha, que hay que ponerla en tiro otra vez, y cosas así. Sí, la batería es lo menos, ¿no? Pues sí. Ya es complicado que salga, no lo ocupas, sales el fin de semana, y el lunes ya está en el taller. Sí, 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 afortunadamente, la verdad no me han dejado botado, pero, pero, pues sí, les detecto algo, y mejor me regreso, y, aunque muchas veces hemos hecho viajes a Puebla, Veracruz, a varios lados, no muy lejos, y todo muy bien, afortunadamente. Cuando salió el Mini, también, digo, como cualquier auto que, que muestra una innovación, porque este, bueno, el motor transversal, que la caja está debajo, y que comparte el cárter, el aceite, entonces, son innovaciones que en su momento, muy buenas, pero también resultaban latosas, ¿no? Pues sí, tú manejas un auto de estos, y manejas un auto chiquito nuevo, y sientes una diferencia de la tierra, la luna, o sea, los autos nuevos son suavecitos, cómodos, muy ligeros, y todo, estos coches corren bonito y todo eso, pero son coches muy duros, de suspensión muy firme, este, ruidositos, tienen algunos detalles, pero, este, pues la tecnología va avanzando, y los van haciendo cada vez más confortables, más amigables, ¿no? Esto, lo que estamos viendo, las imágenes del azul, ya tiene prestaciones de un auto más reciente, es un modelo más reciente, recordemos que el Mini se comercializó en esto, en esta línea, hasta el año 2000, ¿no? Sí, hasta el año 2000, sí, de hecho, en México, cuando Mini, cuando la compañía Mini la compra BMW, saca a la venta 50 autos de estos todavía para México, no sé si llegaron los 50, pero todavía con esa manufactura, ingleses, y de esa línea, y se vendieron en México todavía. ¿Se presta el clima de Jalapa para tener los cromos en estas condiciones? Mira, yo los tengo bajo techo, y los trato de cuidar muy a menudo, ¿no? Pero no es como el puerto de Veracruz, por ejemplo, aquí es un poquito más, más amigal el clima con los autos. ¿Este no tiene tapicería original? ¿Ya le personalizaste? No, este que están viendo ahorita en la pantalla, yo le cambié la tapicería, tenía una tapicería muy simple, y no me gustaba mucho el color, entonces hicimos unas modificaciones, tratando de que no perdiera la esencia del Mini, el color, el acabado, y un poco, se viera un poco vintage, y, pero sí es nuevo, ¿no? No es este, no es la tapicería original. Esos relojitos que tú ves, se los cambié, eran negros, se los cambié por ese color que me gusta más, me falta, ya tengo el de las revoluciones, no se lo he puesto, también es en ese color, es así un color como cremita. Oye, este, a ver si nos apoyan ahorita, ¿podemos subirnos? Claro, porque algo que es muy característico en estos autos es de que son chiquitos, por fuera se ven, y son, lo son, pero te da la impresión de que vas a ir, digo, yo soy petit, ¿no? Pero he tenido la suerte de manejar alguno, y pues quedó bastante holgado, ¿no? ¿Podemos así? Sí, en realidad está muy bien diseñado, ¿sí? Sí, claro. A ver, ¿a cuál nos unimos? Para que nos ayuden las cámaras. A que ustedes me digan. A este, a azul, vamos a azul, ¿no? A ver, mientras aprovechamos irnos. Aprovechamos con unos saluditos que tenemos aquí atrasaditos, Alfredo, Benavides, saludos, por ahí, este, nuestro amigo Carlos, también saludos, Miguel Antonio, Brian, también para Macario, Alfonso, Raúl, Fidel Romero, Lupita Zahid, hola Lupita, saludos hasta Veracruz, Erick, Adrián, Giovanni, también para, 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 Oscar Alcántara, para Chaca, Palacios Velázquez, Gerardo, Erick Lara, Adri Rodríguez, Toño Hernández, Fercho Miguel, Miguel, hola, besos, Miguel Hernández, Lourdes González, Doña Lulu, saludos, Joaquín para Checo Blanco, hasta México, para Zac Demon, Lalo Castro, Charlie Herrera, para Bocho Martínez, también para Iván Toy, Carlos Márquez, Caro, para Carito, también en Veracruz, que nos sigue, José García Morales, saluditos, vamos aquí a ver, cómo es que se ve José Luis, en el minicúper. A ver si tenemos la toma, ahí está, mira, nos cabemos bastante bien, la verdad te digo, yo estoy muy petit, pero me sobra demasiado espacio, digo, sí, son cómodos, los pies, y bueno, el lujo, el detalle, sí, la madera le da un detalle muy bonito, es madera original, sí, todo esto, a mí me tocó ver, hace muchos años, cuando estaba ahí con el buen Jorge Barrientos, instalándole el audio, y este, que quedara conciencia, ¿no? Sí, la verdad es que trabajó muy bien, hizo un muy buen trabajo de audio, la verdad quedé muy contento. ¿Y este, el rap, ya se lo... Este yo se lo puse, sí, este yo se lo puse, el volante también se lo cambié, el pomito se lo conseguí, tenía uno como de piel negra, pero ya estaba muy maltratado, este, el volante me gustó por la combinación de madera con cuero, la madera, está muy bonito, y, y algunos otros detallitos, en realidad, este coche le ha hecho menos cosas que al verde, está un poquito más avanzado. ¿Ya tiene clima? No, no, clima propiamente no, tiene un defroste muy bueno, pareciera que es clima, pero no, no es clima. Se les puede, hay carros de estos con clima ya. ¿Y se recomienda? Porque también el motor es chiquito. Es que el motor es muy pequeño, y el clima le resta potencia a este tipo de motores, entonces, este, si hubiera tecnología nueva, que ya son ahora eléctricos, o asistidos de otra manera, pues sí sería una maravilla tenerlos con clima. Pero con este rack top tan grande, y bajando, por mucho calor que haya, andando el coche es muy fresco, en realidad, las ventinas de atrás se abren, entonces corre muy bien el aire. ¿Y te da, sentado aquí, te da la impresión de que es un coche meramente deportivo? Que sí. Sí, tiene una línea muy deportiva, y el manejo es más deportivo aún. Digo, sin ser un auto tremendamente veloz o potente, el manejo es realmente deportivo, ¿no? La suspensión curvea muy, muy bien, en eso sí es muy buen auto. Este, tal vez le puede faltar un poco de potencia, que hay gente que los modifica, los potencializa, y deja unos carros muy bonitos, muy buenos. Estos carros, estarás de acuerdo, que se hicieron también muy famosos en el mundo, porque bueno, en Londres, incluso en Japón, nos comentabas, hay muchísima... Hay mucha afición en Japón por estos autos, sí. En varias partes del mundo, de hecho, en cualquier parte del mundo, hay clubes de mini, en toda Europa, en América también, en México mismo, y es un auto que tiene una línea muy carismática, que le gusta mucho, tanto a hombres como a mujeres, le gusta mucho a los niños, es un carro muy bonito, la verdad, y tiene un toque muy deportivo, entonces, la verdad, yo creo que fue un desacierto, haberlo sacado de línea este auto, en estos tiempos, los espacios son muy valiosos, donde la economía de la gasolina, pues ya pesan los bolsillos, un auto de estas características, sería un excelente auto. Y además, que todo el mundo lo identifica, no es tan complicado, no necesitas saber de autos antiguos, para saber que... la silueta es... Y es una mecánica fuerte, aguantadora, no es un coche delicado, la gente puede pensar, que por ser un auto inglés, es un coche delicado, no, no, es similar a lo que era el Volkswagen en México, en Inglaterra era el Mini, lo meten, muy popular, lo meten a campos, a caminos muy malos, coche muy citadino, lo ocupan, digo, tiene sus limitaciones por el espacio, pero también es un coche muy resistente, ¿no? Muy fuerte, diría yo. ¿Y en cuanto a servicios y el mantenimiento, es complicado? No, la verdad no, bueno, yo los uso tampoco que no, no les meto muchos kilómetros, pero no, no tiene ninguna complicación, digo, hay que buscar un buen mecánico, que tenga conocimientos básicos de mecánica, para afinarlo, para esas cosas, y si lo cuidas, tienes coche por mucho tiempo, ¿no? Oye, Nadia, ¿a ti te gustó el verde? Que te invite a subirte a aquel. Sí. Claro, por supuesto. Súper impresionante, yo le preguntaba a Gaby, Gaby, yo le digo, Gaby, ¿has manejado alguno? No, no me deja. No, no, le pasa algo a su coche, y no, bueno, no me la acabo. Ok, no, es que, chicos, esto está impresionante, en serio, este sí es de mi tamaño. Con este no hay problema. Ah, ok, pero yo soy de aquel lado. No, sí, ese es volante derecho. Sí, veo, veo, platiquemos de esta belleza, porque aquella belleza, me contaba José Luis, que es el auto de sus sueños, ¿verdad José Luis? A ver, platiquemos de esta belleza. Pues mira, este es un auto, en realidad, que fue modificado, para aparentar, un auto, ser un auto más viejo, es como un, un auto 1964, 63, tiene las mismas características, de aquel auto, la misma motorización, que es el motor más grande, este, el tipo de suspensión, y todo, todo es igual, pero, le modifican la parrilla, le modifican, las calaveras, algunos aspectos de las molduras, algunas molduritas que tiene, y los espejos, para, para hacerlo, avejentarlo, ¿no? Porque este carro, si no mal recuerdo, fue importado de Japón, y, y allá tienen mucho, ese hobby de, avejentar los autos, y tú ves el tablero de aquel carro, comparado con este, pues es muy diferente, este es muy sencillo, muy chiquito, ¿no? Este, de fuera de eso, es el mismo auto, el espacio es el mismo, este, el manejo es el mismo realmente, y este, cambian detalles solamente. Sí, veo que también lo del rap, todo, está súper bien, la tapicería y todo, sí, está acorde a la combinación del color, o fue. Sí, buscamos que fuera algo que se vea así, muy inglés, muy elegante. Este no próximo a cambiar, claro. No, está súper padre, si pudieran subirse aquí, sería la experiencia más hermosa, en serio, y lo más hermoso es llevarlo, ¿no? Llevarlo a andar, porque igual que aquel, ¿no? O sea, me imagino que es bueno para correr. Sí, se manejan muy bonito, la verdad, curvean padrísimo, tú agarras las cruces a la velocidad que quieras, curvean padrísimo, este, a lo mejor si te gusta correr mucho, pues vas a sentir que le falta algo de potencia, es un motor muy pequeñito, pero tampoco es un motor echado, ni un coche así, que se quede atrás, es un coche que es competitivo, ¿no? Sí, no, y es que hace un ratito que yo hacía unas tomas, que lo checaba yo, impresionante, tiene detallitos acá atrás, ¿no? Sus caloritas, o sea, está todo como muy acorde, muy detallado, muy en chico, ¿no? Sí, más pequeñito, sí. No, está, ¿por qué no lo maneja Gaby? Gaby. Algún día, no maneja estándar, Gaby maneja automático, son estándar, imagínate. Está próxima a aprender, ¿verdad? Sí, si ese es el problema, aprendemos a manejar. que me tenga la paciencia y yo feliz de la vida. Ok, bueno, vamos a ver, abajo. Sí. Ay, por qué, también. Ahí está. Ok, son unas hermosuras lo que tenemos aquí, joyas al final. ¿Cómo ves, José Luis? No, tan impresionantes. Pues, oye, ¿estarás de acuerdo que estos autos también se hicieron muy famosos, por la película de Italian Job? Ah, sí. Hicimos una pequeña recopilación, a ver si no nos censura ahí por el audio, pero si nos echas la mano ahí para verlas, y las podemos ir comentando también. sí, sí, porque estos autos ganaron también rallies, entonces esto es como una demostración en video de lo que realmente hacían, o sea, andar entre los pasillos, ¿no? Y la película, pues, muy buena, ¿no? Sí, lugares muy estrechos, te digo que son caros muy resistentes, muy fuertes, te das cuenta como los, pues prácticamente los van maltratando, pero obviamente es una película, no dudo que haya trucos ahí, sean caros reforzados, pero en realidad son muy buenos autos, son autos muy, muy aguantadores, muy fuertes. Es que padre de Rapan. Sí, digo, también está un poquito exagerada. Sí, 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 claro, es película, finalmente. Pero bien logradas, ¿no? Sí, sí, muy padre. Muestra mucho de lo que es la arquitectura, y digo, tiene muchos complementos a las escenas, pero en sí tratan de dejar, visto que son potentes, que son como muy traviesos, se puede decir, que se meten en cualquier lado, que se derrapan, que ahorita vamos a ver unas escenas donde incluso andan en agua, les faltó nada más que volaran, pero bueno, fue una de las persecuciones creo que más largas en sus tiempos, ¿no? sí, ya también es este clásica de película, ¿no? Esto en su momento influyó también algo para que te gustaran los minis? Sí, claro, la verdad es que me gustan mucho y verlos, por ejemplo, un rojo, yo me muero por un rojo, me encantan. creo que hay una versión nueva de esta misma película, y ahí ves también autos muy muy bonitos, muy padres, no sé si es la versión antigua o la nueva, pero... Es la antigua, porque la otra ya es como Mini Cooper de recientes, ¿no? Ajá, es cierto, sí tienes razón. El renovado, y de hecho, había alguna vez en un reportaje que estos, los réplicas carísimos, ¿no? de esta película. Ah, sí. Le digo, ahí sí, ya eso está. Sí, se hicieron icónicos por los colores, por lo que tenían y eso, entonces pedían uno estilo, bueno, ¿cómo se llama? Cooper, también el Job o algo así, y se evaluaban muy bien costos. Y de ahí yo creo que, por ejemplo, lo de las líneas y eso, y sobre todo los colores, pues se hicieron más icónicos, ¿no? en estos tonos, y algunos que también traen su banderita inglesa, de Inglaterra, orgullosos ahí en el toldo, ¿no? Y ahí está, mira, en el agua, sorteando todo tipo de terrenos, y ahí casi al final de la película, ya se los llevaban en un bus, ¿no? ¿Cómo ves, Gabriel? No, no puedo decir, aparte me encanta porque los ves y parecen como de caricatura, súper chiquitos, entonces son coches que llaman mucho la atención, siempre que salimos en uno de ellos, pues la gente se les queda viendo así como, ¿ya vieron qué chiquito se ve? Y luego cuando ves el verde que trae el volante del otro lado, como que la gente se saca de onda, así de que, ¿quién es el que viene manejando, no? Como que no se dan cuenta así a primera vista, pero a mí me encanta, son, como tú dijiste, parecen como coches muy traviesos, pero por eso quise que nos hicieran el favor de dejarnos subir, porque por dentro son muy amplios, o sea, no tienes así súper mega espacio, pero vas muy bien, digo, hay carros nuevos que te ofrecen el espacio trasero, pues no cabe nada, ¿no? Sí. Estos, cuatro personas van muy bien. Sí, cuatro van muy cómodos, pueden ir cómodos, digo, cuatro no muy altos, si son muy altos los de atrás, pues sí pueden ir ya un poquito apretados, pero digamos de uno setenta y cinco, podrían ir muy cómodos. Por ejemplo, la postura que tienes de manejo, ¿hasta cuánto tiempo puedes tener un manejo tranquilo? Mira, honestamente si es un auto que es un poco cansado, ¿no? Por la suspensión, es tan dura que, que percibe cualquier defecto del pavimento, lo sientes inmediatamente. Y estos rines ya los traes un poquito más grandes, digo, creo que los primeros eran diez pulgadas, ¿no? Sí, ese rin doce, hay unos de diez pulgadas, son más pequeñitos, son como rines de carretilla, de esas de construcción, y este, pero todavía tiene una cara de la llanta un poquito grande, razonable, y eso hace que sea un poquito más confortable. El azul tiene una cara muy bajita, más deportiva, una llanta más ancha, y eso hace que sea todavía un poquito más rígido de lo que ya son. Sí, bueno, este ya tiene una postura mucho más deportiva, es otra línea, es que ese es algo, digo, el Mini, al final de cuentas, era un auto que salió también como utilitario, y para resolver dos cosas, una cuestión de espacios, y también que venía una crisis económica, y el petróleo pegaba, entonces tenías que disminuir el consumo, cuando en Estados Unidos, pues los carros eran carrototes, ¿no? Los cincuenteros. Dos coches juntos de esos hacían un carro de aquel, sí. Y a pesar de eso, el carro fue muy aceptado. Muy exitoso. Y salieron, por ejemplo, la camionetita, la panelita, entonces salía variedad, ¿no? Hay pick-up, este, sí, hay varias versiones de estos carros. Hasta uno que no tenía puertas, que no se llamaba Mac, el... ¿Sin puertas? Sí, había una versión más reciente, que no tenía Mok, ¿no? Creo que sí. El buen Felipe alguna vez tuvo... Ah, el Mini Mok, hay uno que es como un Jeep. Exacto. Es una versión... Es que salga de carros de todo, ¿no? Sí, sí, hay muchas versiones, sí, es un poco diferente, pero sí. Sí, en realidad hay muchas versiones de estos carros. Hay guayín, como una especie como... Una guayincita, ¿no? Una vez en el Whiskey Lucan, había de diferentes tipos. Sí, de dos puertecitas atrás, muy bonitas. Exacto, exacto. Sí, y muy bonitas. Igual la misma línea y todo, nada más con las dos puertes, es un poquito más larga. Y a pesar de que también, digo, había versiones muy austeras, el tuyo, por ejemplo, el caso del verde, todas las molduras, ¿no? Que se ve que ya es un equipamiento sobrado, ¿no? Extra, ya de mucho... Sí, yo creo que desde aquellos tiempos había versiones un poco más equipadas y un poco otras más básicas, ¿no? Entonces, este... Sí, había versiones, por ejemplo, que no traían este... por ejemplo, este azul ya trae bolsas de aire, ¿no? Sí, y hay versiones que no lo traen, o por ejemplo, el tipo de rines, este tipo de rines cromados, un poquito diferente, es de... pedido especial, ¿no? No es tan fácil conseguirle cosas así, ¿no? Pero, este... Había con rack top, había sin rack top, había variaciones, ¿no? Oye, tu experiencia con gente apasionada de los minis, tanto local como en México, ¿has tenido contacto con gente de otros países por la afición al mini? Pues no muy estrecha, mira, tuve la oportunidad de estar hace un tiempo en Alemania, y ahí conocí a algunas personas que también son muy apasionados por los minis, ¿no? Hacen unos mega eventos, ¿eh? No, 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 es una locura, en Inglaterra mismo, pues allá el mini es un coche de culto todavía, es un carro, hacen, no sé, lo que representa un Volkswagen aquí, para ellos es el Mini Cooper, ¿no? Y como ya está descontinuado, pues ahora se han sobrevaluado los autos, porque ya la fabricación está muy limitada, aunque ya ahora ya sacan réplicas en fibra de vidrio, inclusive te pueden sacar réplicas en metal también, pero pues ya no lo están fabricando, ¿no? Lo tienen que hacer ahora sí caseramente, tú artesanalmente tienes que armarte uno, pues ahí el motorcito y todo eso, pero ya es un modelito que se va extinguiendo, igual que un Volkswagen, se dan aquí, el Volkswagen Sedan, aquí es un coche todavía que es muy popular, hay muchos lados, pero no dudo que en algunos años, se empiecen a cotizar muy bien, porque ya cada vez va a haber menos, ¿no? Y son carros muy fuertes. No, ya están carísimos, ¿no? Y sí, también se incrementan más. Se incrementan un poco, sí. Oye, Gaby, ¿y a ti que te gusta el tema, lo de las marcas? Hay un culto por la marca, ¿no? ¿A ti te gusta, o sea, estar brandeada de Mini, algún shirt, o cómo, cómo, ¿te involucras un poquito en eso, o no te gusta? A mí la verdad sí me gusta mucho, y pues como tú dices, ahora sí que la marca habla a veces incluso más que el propio producto, ¿no? Entonces, pues cuando, incluso cuando vamos a las expos y así, es de que, ahora sí que casi, casi tu outfit todo es que la playera Mini, que la gorra Mini, o que la playera BMW, o así vas, o sea, acorde al evento que vas, ¿no? Entonces, también como que te sientes parte de algo, ¿no? O sea, no solo vas como a ver y ya, o sea, te sientes también parte, o sea, de todo esto, ¿no? Entonces, también está, está muy padre. Aparte, nada más de ver, ¿no? Toda la novedad que hay. Sí, se tonto. Hay infinidad de productos. Sí, sí. Te quieres poner de todo. Yo, porque soy una de esas, ¿verdad? Sí. Te quieres poner todo. Sí, quieres traer la gorra, la playera, todo, la balbunda. Los zapatos que ya logran bordar, porque ya hay zapatos que les bordan allí, lo de los carritos, y esto es tan padre. muchas cosas muy padres, la verdad. Ok, aprovechando que tengo el espacio, porque no me cuelgan. Por aquí tenemos a nuestro amigo Claudio Sánchez, hasta Tlaxcala. Un abrazo, gracias por estar aquí. Felicidades a Salgado, también porque fue su cumpleaños el día de ayer, y lo festejaron y no invitaron. No es cierto, pero un fuerte abrazo para Julio César, para Obatzú, también saludos para Luis González, Fercho Miguel, también para Daniel Morales, Eric Bols, José Manuel Gutiérrez, para Joel Alfonso Amaya, hola, saluditos para H. Bilchis, también saludos para Rafita Rubén Montero, hola Rubén, también para Joseph Contreras, que siempre nos está siguiendo en las transmisiones en vivo, también para Santiago González, Jess Flores, saluditos para ti, Francisco, también al señor Tata hasta Tabasco, saluditos para Luz, para Henry, también tenemos saludos para Cristóbal, y bueno, son muchísimos, muchísimos saludos, pero como ya saben, nunca me los voy a quedar, y si no es ahorita, los voy, es que me pierdo, entre aquel y este, me pierdo en dónde me quedo. Pues, la mala noticia es que, se nos acaba el tiempo, la verdad es que estamos muy a gusto, nos has hecho sentir como en casa, muchísimas gracias a los dos, a tu familia, porque también está por allá, la esposa del otro hijo, que le tiene miedo a la cámara, en fin, pero bueno, los queríamos hacer partícipes, y no se nos dejaron, pero, este, se nos acabó, el tiempo, ¿cómo ves señor? Pues, la verdad, qué padre que hayan podido venir, ojalá haya una segunda oportunidad, tengo otro vehículo, que me gusta mucho, que quisiera, próximamente, que lo vean, ya lo conocen, es mi combi, pero le estamos haciendo unas modificaciones, ahí para dejarlo todavía mejor, a lo mejor hay una oportunidad, de que hagamos, un programita con la combi después. Sí, claro. Por ahí, decía Oscar, sentíes, ¿no? Que felicidades para el arquitecto, que hizo aquí el, ah, sí, un saludo, un saludo, un saludo, y es que él hizo todo esto, del stage, ¿no? Sí, el crédito para el arquitecto del stage, sí, sí, saludos, por favor. Ah, saludos a Oscar, gracias Oscar, saludos. Bueno, y si se lo perdió, también hubo un reconocimiento ahí, por toda la asesoría, que recibiste, ¿no? Sí, claro, para los minis, sí, sí, Felipe, también Felipe Ortiz, que manda saludos. Ah, gracias Felipe, también es un buen amigo, es fan de los minis, ¿no? sí. Yo cuando lo conocí fue precisamente por un mini que tenía. Sí, él también es súper apasionado, le encantan los autos y todo eso, de hecho, él sí sabe, porque él sabe de mecánica, sabe de todo. A él le encantan y sabe. Y sabe, sí. A mí nada más me encantan, pero no sé. A mí también nada más me encantan. ¿Puedo dar mis últimos saludos? Por favor. Digo, antes de, también, que vienen aquí llegando, Diego Güell, saluditos para ti, hasta Veracruz, Cristóbal Logroño también, y Ángel Hernández, Joel Vázquez, también saluditos para ustedes. Por ahí sí, me preguntan, tenemos algunos eventos ya agendados, les vamos a estar pasando la información, y si tienen alguna duda de ellos, les voy a hacer llegar con los que están organizando, para que les resuelvan sus dudas, para que no vaya a decir que sí y siempre no. Pues, pues, Gabi, si te quieres despedir de tus fans, de tu auditorio, de tus amigos. No, pues, muchas gracias, y pues los invito a todos, si tienen papás, que les gusta todo esto de los coches, que los acompañen, y que, pues, se involucren, porque la verdad es algo muy padre, y pues, muchas gracias a ustedes, y gracias también a todas las personas que nos vieron, y pues, no dejen de verlos, están muy padres las transmisiones, y pues, gracias. Bueno, pues, de nuevo cuenta, muchísimas gracias, un abrazo virtual, y un abrazo a distancia, a toda tu familia, muchísimas gracias, amenazamos con regresar, es tu casa. Así es.